Buenas noches, el proyecto discográfico más reciente del pianista Alejandro Falcón y su grupo Cubadentro propone un recorrido por temas importantes de su repertorio y un relato visual sobre la manera de interpretar de la agrupación. La Bahía de la Habana como telón de fondo, la magia de la improvisación y seis piezas interpretadas con maestría son ingredientes esenciales del DVD Alejandro Falcón y Cubadentro Live in Habana. Lo grabamos frente a la iglesia de Regla, en ese hermoso lugar donde se puede ver la Bahía de la Habana pero desde otra óptica, con la dirección de la audiovisual de Leandro de la Rosa y todo el equipo que me acompañó de producciones Colibrí, junto a mi productor Aretel Garlobo y los músicos que me acompañaron en esta aventura. Y quiero recalcar el trabajo del ingeniero de sonido, Orestes Ayla, uno de los más importantes ingenieros de Cuba que hizo un trabajo encomiable con el DVD porque grabamos en la calle y se oye prácticamente como si estuviéramos tocando un estudio de grabación, una tarea bien difícil. El audiovisual resume temas significativos en la trayectoria de la agrupación. Se caracteriza por la riqueza visual y sonora al incluir mambo, danzón, música afrocubana, funk y changui. Lanzamos el primer single Villas Cruzadas en julio, a principios de julio y ahora el 2 de septiembre se lanzará el Mambo de Pueblo Nuevo que es uno de los temas inéditos que tengo en este material discográfico al igual que Me Volpa Guantánamo que es un changui que lo interpretamos en este formato con la agrupación de cuarteto y bueno, iremos lanzando los temas poco a poco, muestras, muestras, muestras en las plataformas digitales, YouTube, Instagram, Facebook para después lanzar el concierto completamente y en el próximo año hacer una presentación del DVD con el disco en físico para que pueda acceder todo el público y bueno, seguir defendiendo la música que estamos haciendo con nuestra agrupación. El espectador podrá conocer en detalle a Alejandro Falcón y a Cuba Adentro próximos a cumplir 14 años en su travesía musical. Y el Festival de Aficionados a la Cultura, convocado por la Central de Trabajadores de Cuba tuvo como sede a San José de las Lajas en Mayabeque. El encuentro permitió visibilizar el talento artístico del joven territorio. Más de 100 artistas de 10 de los 11 municipios de Mayabeque participaron en el Festival de Aficionados Provincial con sede en el recinto ferial El Rodeo de San José de las Lajas. En literatura se entregaron dos menciones y tres premios en iguales condiciones que recayeron en los sonetos de Jesús Díaz Tito del municipio de Jucal, la glosa de Mirca Fuentes Gavilán de San Nicolás y la poesía amorosa de Yaumara Díaz de Melena del Sur. La danza y la música fueron las manifestaciones artísticas de mayor representación y resultó notable el talento joven de la provincia. Dimos ocho premios en la categoría música popular cubana, cantautor, música regional mexicana y canción. Y también premiamos a una agrupación regional mexicana. Por primera vez se hizo entrega del premio Talento Nobel al joven Sandro Vázquez quien incursionó como cantautor y bailarín dando muestras sobradas de ingenio, creatividad y talento. Desde Mayabeque, Yaima Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El sábado 3 de septiembre a las 9 de la noche tendrá lugar el gran concierto de cierre del verano en la ciudad deportiva. Los protagonistas musicales serán Waldo Mendoza, Jorge Junior y los cuatro y la orquesta Los Van Van. Las entradas están a la venta en el Teatro Nacional, en la Casa de la Música de Galeano y del Cerro, en los estudios de 18 de la EGREM y en el Pabellón Cuba. Todos los días a partir de la una de la tarde. Con esta información finalizan las notas culturales. Buenas noches.